Mira por qué se quemaron los decodificadores de Movistar Hola amigos, bienvenidos a su canal HFCKTV En el video pasado vimos como producía una fuerte inducción eléctrica un TAP cuando hacía contacto con una montante Esto sucedió en un edificio, bueno, fue en San Isidro Lo primero que se hizo después de revisar dentro de la casa del cliente es al dispositivo, al TAP y bueno, nos dimos cuenta que estaba, como han visto en el video pasado, con inducción Entonces, luego de desconectar a todos los clientes acá vimos que el TAP ya no pasaba corriente Entonces, lo único que hicimos fue conectar el cliente que se estaba atendiendo y nuevamente pasó la inducción Entonces, descartamos que la inducción la producía el dispositivo, ¿no? El TAP Entonces, lo que hicimos fue regresar nuevamente a la casa del cliente a revisar todas las conexiones Y bueno, revisando todo en la casa del cliente Bueno, encontramos dentro de la casa un supresor de picos Y comenzamos a descartar si este elemento era el que ocasionaba la inducción Y efectivamente sí ocasionaba Y no solamente eso, sino causó daños a los equipos del cliente Que a continuación les vamos a mostrar Bueno, este es el supresor de picos que encontramos Como vemos, estaba conectado ahí el televisor del cliente, ¿no? En otras ocasiones hemos encontrado que también está conectado el decodificador, ¿no? Pero en esta ocasión estaba conectado el televisor del cliente Y la inducción provenía por el televisor, a través del televisor Esta es la parte interna de un supresor Como ven, tiene solamente una resistencia, unos condensadores Y unas láminas que es donde hacen contacto los enchufes Aquí vemos otro modelo de supresor con un botón en cada contacto Pero igual, la parte interna sigue siendo la misma ¿Qué es un supresor de picos, no? Vamos a hablar un poquito de este aparato, ¿no? Es un regulador de voltaje Que impide que las variaciones de energía eléctrica Dañen los componentes de esos aparatos electrónicos Este aparato lo que debería hacer es proteger nuestros equipos Televisor, computadora, decodificador, VHS, DVD, Blu-ray Lo que esté conectado debe protegerlo Pero en realidad no hace nada de eso Lo que hace es más bien es malograrlo con el tiempo Ya que los contactos al ir aflojándose poco a poco En cada conexión y desconexión que hacemos Hacen que haga variaciones en la corriente eléctrica Y eso provoca que este supresor trabaje mal Y dañen los equipos Aquí no le ha pasado alguna vez Cuando ha desconectado su cable del televisor Y lo ha vuelto a conectar No ha sentido una pequeña corriente ¿No? En la mano, ¿no? Que es mínima, pero que sí ha sentido ¿No? Esto ocurre obviamente cuando está conectado con un supresor O cuando el televisor está con una inducción De igual manera también Al conectar en el splitter o desconectarlo También hemos sentido ¿No? Un cosquilleo, una pequeña Una pequeña descarga Pero que no es de mucha Que no es muy fuerte, que no nos hace daño Y obviamente no todo el personal técnico Que trabaja en el poste O en un tap También, de la misma manera Debe haber sentido alguna vez Una Una inducción Por eso que hoy en día ya utilizan los guantes dieléctricos Y los guantes de badana Aquí en esta imagen Les estoy mostrando Un televisor de un cliente Como quedó Después de que fue expuesto A este Supresor de picos ¿No? Miren como quedó El televisor del cliente Un forado en la parte de atrás Y la tarjeta La tarjeta madre Como quedó Dañada Está totalmente Quemado Pero eso no fue todo Lo que pasó en ese cliente No solamente el televisor Salió Salió perjudicado Sino también El decodificador Este es un decodificador digital Se ve ahí como la tarjeta Está quemada La entrada de video Quemada Y en la otra imagen Vemos los cables de audio y video Como están totalmente Quemados ¿No? Y esto obviamente fue provocado Por el supresor de picos ¿No? Ya que estaba trabajando mal Y lo que hacía era Invertir el voltaje Y provocando Este tipo de accidentes Estos son los conectores ¿Sí? Que se quitó De los decodificadores Miren como quedó Los conectores Todos chamuscados Todos quemados también Este es otro cliente Que no quiso Que toquemos el televisor Pero que También el televisor Ya no prendía Cuando lo quiso Encender Ya no daba Y llamó justamente A reclamar ¿No? Y al revisar Aquí se encontró Este decodificador Que es un HD básico Que en la parte Frontal Como vemos Aparentemente No ha sufrido Mucho daño ¿No? Pero si lo vemos En la parte de encima Miren todo lo que le pasó Quedó totalmente Quemado Calcinado Provocado Como mencioné Por un supresor De picos Miren como quedó Esta es otra imagen Del mismo decodificador Aquí ya se le quitó La tapa Pero miren como quedó Toda la parte de adentro Totalmente quemado Inservible Y esto puede haber provocado Un incendio En la casa del cliente Si es que Él no se daba cuenta Por eso Si tienen supresores En su casa Desechenlo Los supresores No sirven Consíganse O un estabilizador De voltaje O bien una extensión Normal Supresor de picos Fuera No te queremos No Esto deben tener Estabilizadores De voltaje Sea de la marca Que sea El modelo Que sea Pero estabilizadores Ya que tienen Transformadores Adentro Que regulan El voltaje Y los contactos Son planos Muchas veces No son redondos Que son los que Mayormente ocasionan Este falso contacto Aquí vemos Extensión Que es lo Lo que Si no causa Ningún problema Dale un like Suscríbete Y comparte Y comenta Sobre el video Y nos vemos Hasta el próximo Subtitulado